Y damos pase a nuestros siguientes invitados. Son alumnos del Colegio San Ignacio Recalde de San Borja. Colegio invitado a participar en un programa, un foro que es paralelo en realidad con el desarrollo del foro de APEC, que incorpora jóvenes del mundo entero, de los países conformantes del foro, permitiéndoles participar en discusiones con los líderes políticos, con los empresarios, con los socios de la economía del foro de APEC. Muy buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Estamos con cuatro jóvenes. Vamos a empezar por Magda Núñez, estudiante, todos son estudiantes del San Ignacio de Recalde. Carlos Rivas Plata, Estefano Agustín y Rafael Shimabucuro. 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 Sí. Bueno, muy bien. Bienvenidos todos ustedes. A ver, cuéntenos un poco cómo es que se logra esta inscripción y esta participación. Este, Magda Núñez. Bueno, nosotros somos, como ya mencionamos, alumnos del San Ignacio de Recalde. Con Carlos somos de décimo grado, que sería cuarta secundaria, y Estefano y Shimabucuro. Acerca en el micro de todos. Son de quinta secundaria. Nuestro colegio siempre ha estado muy interesado en inducirnos a lo que es relaciones internacionales, el emprendimiento, y es por esto que ha buscado la posibilidad de que haya la oportunidad de que nosotros participemos en lo que es la cumbre de APEC, pero para jóvenes, que es Voices of the Future. Sí. Sí. ¿Y cómo es la selección? ¿Cuántos son los que participan? Bueno, somos el único colegio que está enviando alumnos. Como delegación peruana estamos yendo alrededor de 17 personas. Y los requisitos, bueno, además, para nosotros específicamente era poder tener un buen dominio del idioma inglés, pero además también mantener buenas calificaciones en el tema del académico. Este, Carlos Rivas Plata, ¿cómo ves tú la perspectiva de esta participación y cuánto crees que te va a ayudar? Bueno, definitivamente una participación en un evento de esta magnitud es una oportunidad única que nosotros tenemos en nuestra condición de alumnos. De hecho, el día de mañana, martes, vamos a comenzar ya con las actividades propiamente dichas de este foro que se lleva en paralelo, como tú bien has dicho, de la APEC. Mañana lo que vamos a hacer es una discusión con muchos otros jóvenes de otros países pertenecientes a la APEC que han venido aquí al país. Y básicamente vamos a tratar el tema de desarrollo humano y desarrollo sostenible, en el que vamos nosotros a proponer ideas para ver cómo los jóvenes, desde nuestra posición, podemos ayudar al desarrollo de nuestras economías. De una manera que ayude y beneficie a todos los ciudadanos de nuestros países. Y finalmente, en los días viernes y sábado, vamos a ser parte de la misma APEC. En efecto, vamos a participar en el foro como observadores y vamos a tener el placer de escuchar a grandes líderes como Barack Obama o otros presidentes como Vladimir Putin o Juan Manuel Santos. Incluso Mauricio Macri también me parece que está viniendo. Entonces es una experiencia realmente muy valiosa para nosotros en términos académicos y en términos culturales también. Y por supuesto, como experiencia vital, sin duda. Rafael Shimabukuro, ¿cuáles son tus expectativas de esta reunión, de esta cita, de esta convención que es realmente impresionante? Porque estamos hablando de muchos países, 21 naciones. Sí, incluyendo el Perú. Bueno, como dijo Carlos, creo que es una experiencia vital muy, muy importante, muy interesante también. Vamos a conocer a gente... Acércate, acércate. Vamos a conocer a gente de 20 países más o menos. Vamos a tener la oportunidad de intercambiar nuestras culturas bastante. De hecho, Carlos y Macda acá son parte de la organización de lo que va a ser la Noche Cultural. Ellos están haciendo el baile para el Perú. ¿Ah, sí? Vamos a poder ver cosas muy, muy interesantes. ¿Qué baile son? Vamos a interpretar nosotros un tondero al inicio, en pareja, y luego vamos a seguir con un mix peruano de costa, sierra y selva con el resto de la delegación peruana, para deleitar un poco a las personas que están viniendo. Bueno, y Rafael y Estefano, ¿van a bailar también o no? Sí, sí, sí. La verdad, no confesarlo, no es mi fuerte, pero sí quiero mostrar lo que viene en el Perú. Y creo que en verdad es lo más importante, es mostrar lo que es el Perú, mostrarnos afuera y crear contactos con gente, con jóvenes también, que nos van a ayudar más tarde. Sí, y a ver, Estefano, que es el, yo entiendo, el gobierno más serio de todos. ¿Quién de los cuatro es el travieso o la traviesa? Estefano. ¿Ah, sí? Bueno, entonces, finge bien. Estefano, bienvenido. Cuéntanos un poco las perspectivas, la esperanza, el entusiasmo que naturalmente se tiene ante una experiencia como esta. Bueno, esto, desde que me enteré de que ya había la oportunidad de participar en lo que es Voices of the Future, me he emocionado bastante, porque yo creo que esta experiencia va a servir, va a servirnos mucho para enriquecernos, no solo como personas, sino que vamos a poder ver las cosas desde muchas perspectivas, al conocer a jóvenes también, pero de otras realidades, de otros países, que si bien tenemos algo en común, porque todos seremos el Asia-Pacífico, hay distintas diferencias y quisiera enfatizar en el hecho que vamos a aprender bastante de ellos. Claro. Y de estos 20 países con cuyos jóvenes van a dialogar en inglés, ¿cuáles son los que le dan más curiosidad? Nos pueden decir que todos por igual, naturalmente, pero ¿algún país en particular? No sé, Singapur. Sí, de hecho, el colegio siempre ha estado muy interesado en estos viajes, así que, gracias a eso, yo he viajado por debate a varios países. Y tengo bastantes amigos de Singapur, Filipinas y por ahí, y la verdad me parece, son culturas muy interesantes, he tenido la oportunidad de viajar por el Asia-Pacífico bastante, y en verdad, uno se asombra con, a la vez, ¿qué tan distintos son? Porque tienen idiosincrasias completamente diferentes, pero también, ¿qué tan parecidos son? Así es. En verdad, uno puede hablar con ellos como si estuviera hablando con Estefano acá. Bueno, muy bien. La mejor de las suertes en esta estadía y en este trabajo. Gracias, Raúl. Y felicitaciones. Muchas gracias. Son ustedes jóvenes brillantes, nos han ganado hasta la presión. Hablan con una corrección estupenda. Bueno, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.